Internacional México, Cardenal Rivera. Si Adviento significa espera de Cristo, María es la espera en persona. Al presidir la misa en el cuarto y último domingo de Adviento, el arzobispo primado de México, Cardenal Norberto Rivera, destacó el rol de la Virgen María en la preparación para la Navidad, pues si Adviento significa espera de Cristo, María es la espera en persona. En su homilía del 20 de diciembre, el Cardenal Rivera indicó que en este tiempo de Adviento, la liturgia nos prepara a recibir a nuestro Salvador, poniéndonos delante a tres grandes figuras, Isaías, Juan el Bautista y María, el profeta, el precursor y la madre. Hoy la Buena Nueva está impregnada por la dulce y silenciosa figura de María Santísima. Ella nos ayuda a intensificar y a concentrarnos en la espera, señaló. Aquel que ha de venir ya vino y vino por María, el misterio escondido por siglos en el seno del Padre. Por nueve meses se escondió en el seno virginal de María, recordó. El arzobispo de México aseguró que en María se revela el amor de Dios a la humanidad. El amor de Dios, que quiere encontrar al hombre, se abajó hasta tomar nuestra carne en el seno de María y naciendo de ella. Este es el misterio que celebraremos en la Navidad. Preparémonos para recibirlo, alentó.